Muy buenas a todos, seguimos con Autonaut Bueno mirad, rápidamente os digo porque hoy tenemos muchísimas cosas que hacer así que voy a ver si lo lo concentro bien todo, de momento he puesto todo el caminito que tenemos hecho por aquí a lo sumo, el transporte ya está hecho, lo que es la parte del camino rudimentario, nos faltaría construir tres carretillas, ojo que se me va ahí tres carretillas para completar las cinco que nos piden de hecho esto podemos hacerlo de la siguiente manera, a este sabéis que le ponemos que hemos hecho una, pues le ponemos que haga cuatro, con lo cual no cuatro no, tres que nos haga tres carretillas para así completar las cinco ya está, hazme esto tres veces, crack que vas a triunfar, como la puma y así tendremos las cuatro carretillas más esta, no, o sea, tres carretillas más que nos haga, más esta cuatro, más la que está en funcionamiento, que por lo que he podido comprobar no parece que tenga un desgaste ¿vale? eh... no tiene pinta de tener desgaste, yo creo que por el momento son infinitas, así que de momento está bien, yo creo que a lo mejor que hubiesen puesto desgaste, aunque sea de que la rueda se rompa y tengan que reponerla hubiese un puntillo un poco más complicado la cosa para luego reponerla pero hubiese estado bien, hubiese estado curioso bueno, ¿qué decir? nos vamos a centrar hoy en el tema de la comida ¿vale? porque lo tengo muy parado de hecho acabo de destrozar básicamente a los bots que estaban trayendo aquí la comida y fabricándola aquí me los he liquidado directamente no me funcionaban como a mí me gustaba y ya sabéis como soy yo así, del tirón así que me he preparado aquí un montón de bots como veis aquí todos bien preparaditos con el tema de zapatillas y un chip por si acaso a todos estos que van a ser los cocineros este se ve como un poquito más pequeño ah, porque no tiene chip vale, no tiene chip este de aquí bueno, vamos a pillar un chip por aquí y ya veremos lo que hacemos y luego aquí en la fila de arriba he puesto lo que van a ser los organizadores solo con las botas ¿vale? aquí abajo a la derecha bueno, ahí abajo a la derecha podéis ver lo que son todas las botas y aquí arriba he dejado haciéndose como veis aquí ya ha terminado un montón de cocinas pum 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 aquí tenemos un poquito de camino que quedaba esto es otra cosa que ya veremos en un futuro porque hoy creo que va a ser imposible no nos va a dar tiempo todo esto ya está los cajones esto también y estos cajones también ya está una zona de construcción esto está prácticamente vacío he puesto ya a poner cosas a construir y es que es una locura se me va la olla me pongo ahí un montón de cosas a construir y necesito hacer muro, eh y vallas muro y vallas bueno, ya los dejaré poniendo dijo, ya los dejaré puestas ahí para que me las construya bueno, lo que he dicho vamos a centrarnos en el tema de la comida que ya llevamos 3 minutos y no hemos avanzado prácticamente nada el tema es que he bajado todo un poquito más para abajo solo he dejado aquí arriba el tema este del agua que de hecho los vamos a mover ¿vale? quiero que estos 3 me los muevas aquí ¿por qué? ¿por qué no? este este es el de las gachas acuosas y el fabricante de gachas acuosas es este con lo cual este me lo mueves aquí y le vamos a poner eso por si acaso y ese también por el que dirán que ya que hemos hecho las cajas ahí estamos con lo cual esto nos permite no había nada aquí debajo ¿no? no nos permite moverlo ahí no porque está el bot lo dejamos ahí vale, ya tengo el chip ahora lo guardamos me he ido en el disquete porque el disquete ya se corrigió el error que hubiese en cualquier momento de la vida y ya nos y ya funciona perfectamente ¿vale? o sea que por eso no hay problema a ver tú, crack vale a ver tú, crack vale y entonces ahora bien, hay un cuadradito ahí a la esquina pero bueno vale, está bien vale, lo ponemos ahí como un poquito más a la esquina he visto que teníamos aquí un cuadrado pero bueno eso ya lo solucionaré en otro momento me imagino que es el no, el de este no es porque está todo guay vale el caso es que vamos a empezar a fabricar todo esto ahí sí aquí sí recordamos ya teníamos las manzanas puse dos como veis aquí perfectamente colocados iba a decir colocados pero no colocados así que aquí vamos a hacer lo propio tengo que separarlo uno más vale tengo que separarlo uno más se va a quedar todo como muy junto pero pero no pasa nada no pasa nada porque no pasa nada y punto y este ¿por qué lo pones ahí? pues no lo sé vamos a ponerlo ahí y ya está y así es la vida dura a ver vamos a hacer una cosa se me está liando esto se me está liando esto ¿por qué me estorba? ya está ya está tranquilo sé que estoy perdiendo tiempo con esto pero es importante una buena colocación para mí vale ya está entonces esto perdonar que haga esto así lo tenía que tenía que haber previsto ya esto pero mira por el motivo que sea no lo tenía previsto entonces este lo apartamos es que claro como lo aparte uno más vamos a apartar uno más por por dos huecos aquí sería uno y uno más para arriba eso es a lo sumo este ya uno para acá y este uno para acá perfecto vale ahora si me gusta bueno el tema de las setas ya las tenemos hechas vale tú vienes aquí y te dice que ojo tenemos hecho este el de manzanas vale este pone manzanas y este pone que son manzanas vale si tú te vienes aquí este pone que ya son vallas con lo cual nos vamos a venir aquí y vamos a poner a otro que sea para vallas así que rápidamente raudos y veloces vamos a coger a uno de nuestros constructores vale tú vas a ser el cocinero bueno eh sí cocinero vallas ok vallas donde vallas un cocinero te ayuda con las vallas bueno entonces crack tú lo vas a hacer desde el principio vale son cuatro vallas y una mala hierba entonces te vas a venir a la mala hierba coges una la guardas te vas a venir sabes que esto esto va a ser ahora esto va a ser ahora de hecho a lo mejor no hacía falta ni el otro pero bueno vas a pillar cuatro vallas una dos tres cuatro no hacía falta ni ponerle la memoria esto va a ser increíble te vas a venir aquí y vas a dejar una dos tres y cuatro quitamos los estos vale un dos tres cuatro recuperamos la que tenemos la dejamos vale increíble increíble la coges y espera y la guardas eeeh claro espera buscas a ver mover al mezclador espera que lo hemos liado aquí mueves al mezclador añadir vale hacemos una cosa así vale es que si no no tenía hueco vale vale entonces tú te vienes aquí colega y haces así vale recuperas lo añades se te fabrica esto lo coges y lo guardas ahora sí vale ya está y me lo haces para siempre y punto vale espera 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 es este no el que está en la caja no hasta aquí va todo bien vale este va a ser el cocino de vallas sabemos que nos lo va a hacer perfecto lo que vamos a hacer ahora es donde dejé el disquete aquí arriba vamos a coger el disquete vale vamos a si no recuerdo mal a ver hemos dicho que era este espera quitamos esto esto era vale control izquierdo para cargar los datos aquí vale ahora en este disquete hay exactamente la misma función que aquí con lo cual lo que podemos hacer es por ejemplo tú vente no voy a ir yo y te voy a ir poniendo como cocinero de vallas a ver que me voy con la cámara a todos lados pero tengo que ir vente por aquí vente por aquí vente por aquí vente por aquí ahí perfecto vamos a apartar y lo que vamos a hacer es con el control botón derecho cargarle los datos espera que quito esto vale ahora perfecto y como veis tiene exactamente los mismos datos ya está ni tan mal ahí dices ala a funcionar ala a funcionar y ya le tenemos listo madre mía niño increíble nos guardamos eso y ya está y esto y esto lo metemos aquí y el otro pues le dejamos aquí y ya está vale una pequeña curiosidad vale tú párate vale te vamos a cambiar un pequeño punto a ti y es que te mueves vale el punto de soltar porque no me dejas a ver céntrate te mueves ahí tomas ahí almacenas objeto coges todas las vallas vale te mueves a eso sí que lo vamos a cambiar a este vale todo esto se lo vamos a cambiar y así es mucho más rápido que hacerlo todo de una ¿sabéis como os digo? vale y así utilizan dos cocinas diferentes vale ya está y esto es lo mismo y esto es lo mismo vale perfecto ahora sí crack dale caña vale ya tenemos los dos que van a estar cocinando las vallas del tirón vale vamos a por lo siguiente a por las calabazas vamos a por las calabazas calabazas tú vente para acá tú vente para acá y tú vente para acá vamos a necesitar más yo creo pero bueno ya sabéis cómo vamos a hacer el proceso vale así que lo que voy a hacer ahora es poner uno de cada y así no hay problema de hecho les tengo todos parados porque paré el tema del cocinado de la manzana específica esta a ver donde estoy aquí vale tú vas a ser el cocinero de manzana nivel 3 no cómo se llama esto manzana estofada o sea no sé si me cabe estofada no me cabe no me cabe pero si hacemos así manzana estofada estofa manzana estofa para todos los amigos vale tú para la manzana estofada tenemos que tienes que coger dos manzanas de aquí vienes aquí coges una coges la otra fuera por aquí y tienes que coger un cuenco vale vamos a hacer una cosa vale vamos a hacerlo al revés vas a coger primero el cuenco te vienes y coges primero el cuenco vale para poder guardarlo cogemos el cuenco y lo guardamos porque solo es un cuenco ¿no? sí vale ahora te vienes a coger las dos manzanas un vale claro es que yo yo no tengo hueco para tomar manzana vale espera un momento esto déjalo aquí de momento eso es y el disquete también eso es vale entonces ahora la cosa sería así has venido aquí coge la manzana que no me la has cogido vale o incluso déjala vale vienes aquí coges la manzana vale después de haber guardado lo que es el cuenco coges la manzana te vienes para acá de hecho ¿cuántas manzanas son? dos ¿no? dos manzanas vale coge la otra fuera por aquí y ahora vienes a dejarlo pip 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 una dos recuperamos soltamos y ahora es coges el cuenco y lo dejas ya está perfecto y esto me lo vas a hacer para siempre y ya está y de una a correr vale ya tenemos a uno por aquí venga a ver más gente por aquí que esté suelta por aquí tú vas a ser el cocinero de calabaza ahí estamos el que cocina la calabaza vale para que cocina la calabaza lo que vamos a hacer es lo siguiente cuatro calabazas y una mala hierba o sea que lo mismo prácticamente del otro de las moras coges una hierba la guardas coges cuatro calabazas una dos tres cuatro espera 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 dos tres cuatro eso es y ahora te vienes a tu calabaza que le vamos a poner que sea esta dejas las cuatro una dos tres cuatro quitamos los azules recuperamos dejamos la otra esto va bien esto va bien esto va bien recogemos el plato quieto ahí que me va a pasar exactamente lo mismo que antes ahí entonces tú recogemos el plato y lo dejamos ya estoy para siempre a correr sí señor que son dos días a correr que son dos días esto lo ponemos ahí y ya está vale siguiente el de las setas otro cocinerillo por favor por aquí tú tenías tú tenías los zapatillas de correr pero no tenías el chip vale así que te lo vamos a poner por si acaso no me estoy fijando si sobra mucho sobre poco pero lo estamos yendo bien con lo cual no hay problema tú vas a ser el cocinero el cocinero de las setas setas correcto vale entonces a lo que vas a hacer es lo siguiente vas a coger cuatro setas y una mala hierba bueno pues ya está repetimos vamos rápido repetimos coges una la guardas donde están las setas aquí una tres cuatro cuatro vale 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 ahí se ha ido de la carretilla con lo cual nos venimos para acá y vas a soltar todo por aquí una dos tres cuatro recuperamos soltamos bueno 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 increíble increíble lo coges y lo agantes aquí sí porque tenía espacio con lo cual perfecto mira solo hay tres kilobytes así que no hace falta a correr vale lo que haré con los siguientes es copiarlo pegarlo y cambiar el punto para las siguientes cajas con lo cual ahí vamos bien y entonces ahora aquí tenemos estos mezcladores que de hecho no me gusta como está colocado quiero que estén todos iguales vamos a hacer una cosa esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí y ya están todos iguales vale entonces aquí que tenemos gachas acuosas vale fabricador de gachas acuosas y aquí pues otro de gachas acuosas oye aquí he puesto este es de setas este ojo se puede mejorar bueno de momento como no nos hace falta mejorar nos lo ponemos normales vale este es de setas normales setas calabaza este es de calabaza claro que si no le pongo no las va a hacer ok este es de vallas este tiene que ser de vallas eso es este es de manzana y este es de manzana vale eso está bien puesto vale ahora vamos a poner a uno porque tú quien eres fabricador de masa rudimentaria y tú porque estás aquí la masa rudimentaria es aquí no pan rudimentario masa rudimentaria vale tú coge las gachas acuosas y la harina vale tú coge las gachas acuosas con lo cual estás esperando aquí a que un cocinero venga que por cierto me falta uno ¿verdad? shep vale vamos a venirnos a por uno un fallo técnico de cálculo mental porque se supone a ver vamos a ir cerrando todo esto para arriba se supone que todos estos son estos este ah mira le tengo aquí vale 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 bueno si tienes que venir a por porque este no tiene nada ¿no? me lo he dejado aquí bueno pues nada vente para acá ah bueno claro está este porque lo acabamos de coger ven coges esto se lo damos ahí estamos estoy preparando los capítulos lo más deprisa que puedo para que me dé tiempo a grabaros uno cada día y claro algún despiste tengo por correr es lo que hay bueno pues tú vas a ser si no la lío el cocinero de las gachas acuosas para ser más exactos vale crack pues vente conmigo para acá sígueme porque lo que vamos a hacer contigo es prácticamente bueno esto es lo que le falta es agua fresca es agua fresca por lo que veo ¿no? a ver esto me lo sueltas esto lo ponemos aquí y esto lo dejamos aquí para que nos lo recoja luego el chico de los cuencos perfecto vale bueno lo podemos hacer en este y ya está y así no hay problema entonces y luego tengo que poner a uno que ponga agua fresca tanto aquí como aquí vale sin problema bueno vamos a empezar a ver ¿dónde estás coleguita? tú no o tú sí tú no tú sí este tiene zapatillas 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 ¿dónde está el cocino de las gachas? ok sigue sigue avánzame avánzame avánzamelo avánzamelo vale mientras me avanzas te voy a ir diciendo que lo tuyo va a ser coger dos de grano y un cuenco vale pues empezamos por el cuenco coges el cuenco lo guardas te vienes a por el grano piki 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 uno dos quitamos esto que vienes para acá dejas los dos de grano uno dos recuperamos dejamos el cuenco vale ahora stop stop vale vente aquí que yo te pueda ver crack que te tenga localizado vale tú de momento párate ahí ¿por qué? porque vamos a coger ahora un organizador de estos vale tú vas a ser organizador de agua en las cocinas vale tú te tienes que venir voy a tener que poner una de cubos aquí cerca cuál le pilla más cerca este o aquel vamos a pillarlo de aquí vale te vienes aquí vas a coger un cubo total vais a venir con con las zapatillas a tope mira como corres y cuando empiezas a decorar todo esto bien en condiciones vais a flipar vale me coges esto ya sabes a manos llenas y lo que tienes que hacer es lo siguiente agua fresca vale importante que sea agua fresca y no agua de mar que la podemos liar muchísimo a ver a ver a ver a ver a ver a ver coges agua fresca ahora es cuando coges agua fresca crack coges agua fresca perfecto y vienes a llenarla aquí vale cuestión puedo ponerte vale vamos a hacer una cosa me vas a coger agua fresca y me lo vas a poner ahí y me lo vas a poner aquí esto me lo vas a hacer hasta que se llene no se si a lo mejor hace falta pero bueno vamos a ponerlo hasta que se llene ¿por qué? porque después me vas a coger agua fresca vale y me lo vas a dejar aquí vale y aquí vamos a hacer exactamente el mismo bucle hasta que eso se llene y todo esto me lo vas a hacer para siempre lo que vamos a hacerle es que adiós que ha pasado madre mía un click malo y madre mía que este y este porque cuando lo haga hasta cuando se llene que pueda pasar al siguiente por si no puede hacerlo y aquí lo mismo vale yo creo que así va a ir bien perdonadme a ver un poco de agua que estoy ahí mejor ahora mucho mejor vale no he parado de hablar en bastante tiempo así que está la cosa un poco complicada ok ok bueno pues se supone que coge agua le he dado los que no son le he dado los que no son coges agua fresca agua fresca aquí le he compido quien eres tú y que haces con tu vida a ver quien eres tú ah vale tú eres este pero este no es este este le tendría que tener yo puesto de antes bueno crack pues mira vas a hacer una cosa tú vente vente para acá quédate ahí parado que luego te pondré otra función vale este sé que yo quería mirar vale perfecto este está poniendo aquí y cuando no pueda se supone que pasa aquí no siempre hacer el mismo esto hay que cambiar vamos a esperar a que venga aquí para crack para crack que esto no funcione bueno pues hacemos la siguiente cosa mira esto me lo vas a hacer dos veces vale ya está esto me lo vas a hacer dos veces y le ponemos esto porque otras opciones que hay hasta que el cuenco mezclador se llene vale esta opción también me gusta hasta que el cuenco se llene es que esta es la que hemos puesto antes yo creo hasta que ya no haya nada en cuenco mezclador rudimentario hasta que el cuenco mezclador rudimentario hasta que el cuenco hasta que el cuenco mezclador rudimentario se llene es que sería así o sea la historia sería así haces esto pasas a este y cuando esto se llene pasas al siguiente vale este está lleno con lo cual ahora pasas al siguiente pero este no lo llena porque va siempre a este pues nada le vamos a poner dos veces esto me lo vas a hacer dos veces y este me lo vas a hacer dos veces esto lo hace una vale está primero con este perfecto dos veces pasa al siguiente lo hace una lo hace dos y ya está y pasa al siguiente vale ya está ese hecho listo entonces como vamos ya nos hemos pasado de tiempo muchísimo entonces tú crack lo que vas a hacer ahora que nos habíamos quedado a medias mover añadir vale tú ahora vas a coger el cuenco recoger las gachas a cosas y las vas a guardar eso es y todo esto me lo vas a hacer del tiro ala ya está todo gestionado vale bueno pues yo creo que ahora mismo bueno la producción de moax ya está ahí porque porque el pan rudimentario ya está recibiendo la masa que está haciendo el tío este porque ya están haciendo las gachas acuosas de esta manera ahora mismo solo tengo de un en uno vale entonces con lo cual bueno a ver pan rudimentario van a estar haciendo a tope hasta que yo creo que no sé si habrá un momento en que lo llenen pero bueno el caso es que ahora mismo está todo perfectamente armonizado el tema del agua bueno me quedaría este vale pero que ya tengo un bot antiguo haciéndolo simplemente cambiaré a un bot moderno vale coges dos manzanas coges el cuenco lo dejas y el agua te lo están dejando así que sin más de momento yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque hemos avanzado hemos dejado toda la cocina preparada para los siguientes capítulos terminar de hacer una cocina en condiciones madre mía somos los masterchef loco los masterchef que buen título para el nombre del capítulo masterchef en autonome chau Gracias por ver el video.